Bienvenidos, esto es Todo por Temerley TV Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizás escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizás escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Y dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego. ¡Gol, Brandan! ¡Gol! ¡Celeste como tu corazón! Lompito Brandan, otra vez de palomita, sobre el mismo arco que el partido anterior, cuando convertía para darle la victoria a Temporley. Ahora consigue el empate, tras un desborde de Chino Zambuesa. El otro había sido Chivino. Hoy Zambuesa fue contra el fondo del levanto centro, con el segundo palo en palomita. Lo hizo el Pitu Brandan, para romper del arco a entrada. Un arsenal de ilusiones sobre el arco de Sandy, para Temporley que de primera, y de primera no se va. Lo hizo el Pitu Brandan. A los seis minutos de la etapa complementaria, una palomita tremenda del Pitu Brandan. Explotan los juegos de artificio, explota el Berancher. Empata a Temporley, que lo merecía ahora. Ahora el partido 1-1. Un partido realmente difícil de explicar, porque el único que propuso, el único que quiso fue Temporley, y sin embargo se encontró perdiendo el partido, a los cuatro minutos del primer tiempo, por un penal ejecutado por Silva. Lo logró empatar en el mejor momento futbolístico de Temporley, y con una gran actuación, tanto de Fernando Brandan como de Fabián Zambuesa, se produjo un cambio insólito en Temporley. Cuando estaba el partido para ser ganado, y después del golazo de Brandan, salió justamente Fernando Brandan de la cancha, e ingresó a Prile. A partir de ahí, el factor fortuna jugó a favor de Arsenal, el tiro libre de Caneo, el rebote en el travesaño, el cabezazo de Ramiro López, y Arsenal que se lleva del teatro de Turdera, un premio absolutamente exagerado, y nos seguimos preguntando el porqué del cambio de uno de los mejores jugadores de la cancha, antes de que termine el partido. Sin duda, después del empate, Temporley estaba para ganarlo, con esa sociedad que estaban transformando Zambuesa y el Pito Brandan, que fue reemplazado por Gustavo Prile, posteriormente vino el segundo de Arsenal, que se ha quedado con la victoria. En todo por Temporley, la palabra de los protagonistas. Sí, un partido donde llegaron dos veces, hicieron dos goles. Creo que hicimos un gran partido, pero bueno, no nos alcanzó para conseguir los puntos que necesitábamos, pero estamos tranquilos. Seguimos iguales, mañana a trabajar, pensando en el partido que viene, así que no nada nos va a sacar del objetivo, que es la salvación. Así que seguir pensando en eso, seguir trabajando, que quedan cuatro fechas y podemos un poquito más. En el final, en la mano, en la mano, en la mano, así que nada por qué reclamar. El equipo está igual que siempre, nunca se nos fue del foco salvado del descenso. Somos el equipo que estamos, no hay muchos recambios, tuvimos la baja de Boja por expulsión. Lo que le pasó a Bolli, en el último momento, que se tuvo que, por problemas personales, viajar a Rosario, Fernando González, que no venía jugando, tuvo que cumplir. Creo que lo hizo muy bien, pero bueno, a nosotros no sobra nada. El que viene a la cancha de Témpale a ver un Témpale vistoso, se va a encontrar con este Témpale, que corre, deja todo y que cada partido se nos complica un poquito más. Pero bueno, estamos a pasitos de poder cumplir el objetivo que es salvar el descenso y ojalá que sea en Mendoza para ya empezar a jugar partidos y disfrutarlo como que quizás se merece este grupo que está dejando el alma en cada partido. Sí, la verdad que sí, nos vamos con bronca, muy triste por cómo se dio el partido. Pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas, a veces no gana el que hace las cosas bien, el que lo merece y bueno, esta vez nos tocó a nosotros, no tuvimos la suerte, por ahí errores a la hora de la definición, así que bueno, hay que corregir eso y seguir jugando de esta manera por abajo que creo que lo hacemos bien. Yo tuve una situación que fue clara y la verdad que la rey y creo que no se puede, no nos puede ahorrar, no se puede cometer esos errores porque después nos cuesta un partido, entonces en lo personal mueve con bronca porque son cosas que hay que mejorar, que tengo que corregir y que bueno, la verdad que es triste porque si ganamos ya aseguramos la permanencia, así que bueno, habrá que esperar el próximo fin de semana. Todo es un deseo del técnico, si me toca salir a mí, le toca salir a la andana, cualquiera creo que el que entre lo va a hacer de la misma manera o mejor, así que son decisiones de Ricardo y que las respetamos y que bueno, él es el que ve que si estaba cansado o no y lo que le conviene al equipo. Trataremos de traer los tres puntos de Mendoza y bueno, tratar de mantener la categoría que es el objetivo que nos planteamos. Hicimos un partido como para llevarnos mínimo un punto y bueno, nos quedamos con la mano vacía, así que ahora pensar en ir a Mendoza y tratar de conseguir sacar, llevarnos algo ahí de Mendoza. Sí, en el momento que por ahí habíamos calmado un poquito después del furor por ahí de la gente y nos lleva por ahí a apresurarnos un poco, habíamos logrado calmarnos un poco y creamos unas situaciones que no pudimos concretar y bueno, una pelota parada nos termina ganando partido. por ahí eso, la velocidad por ahí no física sino mental de los rivales que juegan mucho más rápido, que tocan, que juegan, que todos proponen, todos juegan, entonces si no tenés esa cuota de juego y esa cuota de paciencia se complica. Nosotros somos un equipo por ahí sólido que de a poquito le venimos sumando eso que es lo que le hace falta a esta divisional. Creo que hoy por momento lo hicimos bien pero bueno, no llevamos nada. Hasta acá todo por Tépperley TV